Música Madres Música Draco, ¿Qué hiciste ahí? Me hace un cándalo, güey Pégale, güey Pero pégale, güey Pero pa'l otro lado, güey Me perdió el balón, cabrón Pues le pegaste pa' atrás Se me hace pa' adelante Yo le pegué, cabrón No sé si fuese tú o fue el cholo Fui yo, güey Ah, bueno, entonces así ya es normal Puta madre Uy, tranquilos No digas eso porque me pongo nervioso La mosca Sáquenla Buena, dracon Buena, dracon Buen vuelo Buena la oportunidad de estar acá en la Buena, chulo El señor de la noche Deja de su puta madre Pues pégale con más huevos Hasta me pasé Pinche poder, güey Ya la desvié No Debí llegar y me puse nervioso Va pa' la portería No mames, no mames, no mames Se bajó, se bajó Hijo de la verga Nada, nada, puto Si quieren a su arquero estrella, chinga O que la verga Se fue Cierra el de, güey Eso Sigue viva, sigue viva Ya Ya rompieron el botón, güey Ya no tengo turbo Hijo de la ching Ahí está dentro Buena, chulo Güey, pinche, chulo Pinche, chulo Y si llegué, güey Bonita, chulo Es que es el Su jugador en el más cabrón Que es el portero, güey Una vez que salió de la portería Estaba fácil Perga Quien se quedó abajo Ah, bien Buena Buena No voy a llegar Sí, 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 sí Ahí está Váyanse a la portería, cabrones Váyanse a la portería Vete a la portería Me regreso Me regreso No, no, no la vi Si lo hubiera visto A lo mejor le pego Hijo de la chingada Ah, que la verdad Buena, sacala Buena Sácatela Sácatela, dracón Sácatela Hijo de la pistola Hijo de la pistola Buena Ay, mamá Ni pedo Y eso que no habló, güey Vamos a rifarnos PINCHE CHOLO Era mío Hay que aguantarla, güey Hay que aguantarla Si se puede Si se puede Si se pudo Oh, hija de esta madre Chulada, güey Chulada, güey Gol de los Sí, 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 sí Supercampeones Buena No mames, güey Buena Nada, güey Ni por qué se giró el otro No No les dejes nada Ya regresó el poder, ya Está moviendo Ya, güey Pero es el silencio Yo creo que va a estar jugando Con una mano, güey Métela ¡Bueno! Ya se han notado ¡Métela, madre! ¿Ve? Bien Te dije Ese es el doble A Que no quieres hacer Nos costó un chingo de trabajo Para que la ganáramos Hasta el final Ay, cómo les gusta sufrir Cómo les gusta sufrir Pero ganamos Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y ¡Felices Juegos!